Ok, vamos a iniciar con esta serie de videos relacionados con Unity y vamos a hacer algunas pruebas para hacer pasos específicos en la creación de videojuegos En este caso vamos a explicar primero que es Unity Unity es un motor de videojuegos gráfico que nos ayuda justamente a hacer toda esta parte de desarrollo de los videojuegos Podemos crear, fíjoles, de 2D, 3D que más o menos es lo que vamos a poder ver Aquí en esta página podemos ver directamente pues una explicación breve que es Unity, cómo podemos empezar a utilizar Unity Aquí nos manejan un manual de qué requerimientos necesitamos en la computadora cómo se puede descargar y demás Y aún así cuando ustedes ya... Bueno, muy importante es que Unity maneja una cosa que se llama Unity Hub En el Unity Hub, pues justamente es una ventanita parecida a esta Yo aquí tengo varios proyectos, que te voy a ver que todos vemos Donde primero se descarga el Unity Hub que en este caso esta es la versión que yo estoy utilizando Pero... Ah, perdón, esta es la versión que yo estoy utilizando Y esta es la versión que es la que sigue a esta fecha Esta ventanita lo único que hace es que nos trabaja... Ahora sí que nos administra la aplicación del proyecto Como podemos ver aquí, nos maneja el acceso al ecosistema de Unity Sin esta ventanita pues es un poquito complicado acceder Acuérdense que Unity no tienes que pagar licencia Sin embargo, ahorita, bueno, dependiendo de las últimas noticias que se han lanzado Pues bueno, hay un cobro cuando tú saques tu juego Este... hay un cobro... Este... por instalación Bueno, ahí pueden ustedes investigar sobre la noticia Pero en realidad para que ustedes lo instalen y empiecen a generar sus primeros proyectos Pues no tienen ningún costo y no necesitan ninguna licencia Sin embargo, si les pide, ¿no? Que creen una cuenta Que en este caso yo tengo aquí ya mi cuenta Se den... se agreguen como... Se den... se inician sesión Y bueno, y manejan una licencia que es la licencia personal ¿No? Que la licencia personal es justamente para la creación de videojuegos Pues ahora sí que personal En este caso de aprendizaje Tenemos algún serial number Y bueno, tener la licencia libre Y obviamente para tu equipo Y para la licencia de estudiantes Que cada una de estas, bueno, tiene cada una... características diferentes Yo recomiendo que utilicemos la personal Que es la que ahorita no ha fallado para nada Este aquí en Project, pues bueno, podemos ver Donde podemos ir guardando los... Las locaciones de la instalación de nuestro Unity Aquí en el Hub Todavía no está instalado el Unity Aquí está instalado el Unity Hub Y acá en la parte de instalaciones Donde nos dice la ubicación Pues podemos ubicar exactamente donde lo queremos instalar Bueno, la apariencia si lo queremos, no sé Iluminado En Dark O automático ¿Vale? En este caso por... A ver, ahora sí que este es a gusto del cliente A gusto de ustedes Y la versión que ustedes pueden utilizar Que bueno, está coreano, japonés, chino e inglés Que en este caso de este lado del mundo Utilizamos inglés Ahora sí, la parte avanzada Pues bueno, tenemos los canales de producción O en el beta Dependiendo si beta ya es cuando ya estamos nosotros Este... ya tenemos el juego probado Y ahora sí, vamos a probarlo Más bien, ya lo tenemos creado Ahora sí vamos a probarlo En producción, pues justamente Es donde vamos a trabajar Cuando empecemos a producir Aquí, bueno ya Ya vino la instalación Ya tenemos ahí Y bueno, aquí tenemos algunos tutoriales Que nos avienta Unity tal cual Algunos... La mayoría están en inglés Y bueno, nos avientan tutoriales De cómo usar los templates Cómo utilizar Al VR Por ejemplo, ahorita que está Podemos empezar a generar nuestros primeros proyectos en VR En la introducción al Visual Scripting Que Visual Scripting Es justamente esta ventanita Donde podemos nosotros Hacer las interacciones Y las conexiones En... Por medio De manera visual Y bueno Ahí hay más tutoriales Dependiendo el nivel En donde se encuentren Pues bueno Es el tutorial que vamos a nosotros Ver Básicamente Ahora sí Ya que vemos esto Aquí tenemos un Visit Unity Learn Que bueno Nos avienta una página Que es este... Pues tutoriales Ejercicios Y algunas otras cosas Que podemos nosotros Ir adquiriendo Bueno Por lo pronto Y bueno Obviamente Pues está Aquí está el esencial El programador Creative Core VR Development El creador de VR Mobile AR Development Para videojuegos De los celulares Y demás Y bueno Y bueno Como había mencionado Unity maneja Dos versiones Ahora sí Nos vamos a esta parte Acá Maneja en Project Maneja Ahora sí vamos a pasar A la parte de Project Maneja dos versiones Si yo le pongo New Project Ay Perdón Ahí está Si yo le pongo New Project Nos va Nos va Ofrecer varias opciones De templates Donde tenemos Un 2D Un 2D Un 3D Un 2D URP Y de a partir de ahí Ya 3D móvil 2D móvil Y así sucesivamente VRAR ¿No? Con templates Ya activados Y obviamente Los Cinematicas Studio Que bueno Este es un Son ejemplos Simple ¿No? Tenemos el Core Bueno que aquí Hay los puros simple El Core Todos los que son Core Y obviamente Los de aprendizaje Ok Dependiendo Cual es el proyecto Que vamos a trabajar Va a ser 2D O 3D En este caso Vamos a ver Casos de 3D En otro video Vamos a ver Lo mismo de esto 3D Pero en 2D Obviamente Aquí ustedes Hacen un nuevo proyecto Le asignan un nombre Le asignan la ubicación Donde quieren que Sea guardado ¿No? Ya sea en el C, en el D Mis documentos En una carpeta específica Y demás Muy 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 importante Es que asignen una carpeta Que no vayan a mover Hasta que terminen el proyecto Por cualquier cosa Aún así Está en la carpeta Este Pero Es importante Que ustedes Le asignen una dirección Y obviamente Bueno Su proyecto El proyecto Que le pongan Pues asignen nombres Que sean Identificables Pues de preferencia Pues el nombre Del juego Que ustedes Están creando Y al finalizar Que tengan ya La parte Configurada Y administrada Pues le dan En crear project Y listo Les va a abrir Una ventana Parecida a Esta Este es un proyecto Que yo ya Tengo creado En realidad No les aparece así Les aparece En el grid Y yo aquí tengo Algunos elementos Ya creados Este Les va a parecer Completamente Limpio ¿No? Como si lo veríamos acá Pero bueno Vamos a regresar Aquí al grid Está bastante grande Mi proyecto Vamos a hacerlo Más chiquitito No acercarnos más Este Yo creo que por ahí Por ahí estamos bien ¿No? O ya no sé Si más lejos O más cerca Bueno Aquí en el Unity Cosas que tenemos Que nosotros identificar Tenemos Obviamente La jerarquía Hierarchy Que aquí están Todos los elementos Que están creados Si se fijan aquí Si yo le doy clic Monolito Hay un monolito ahí Un jardín Tenía yo un jardín Por acá Que en este es un empty Vamos a borrarlo Este Tengo yo aquí El screen Que es una pantalla Que anda por ahí También Justamente está ahí ¿No? Y bueno Algunos elementos Que yo les he asignado Nombre Por ejemplo Este es un pedazo De piso Este es el plano Que estoy utilizando Como piso Este es un cubo Que anda por aquí ¿No? Con su collider Este es el mundo Este es este Que está aquí en particular Tiene una animación Que le acabo Bueno Que le asignamos Cuando se creó Y obviamente Tenemos una cosa Que se llama Cámara La cámara La cámara Es lo que vamos a ver En el juego Si se fijan Aquí yo tengo la cámara Vamos a acercarnos a ella Esta es la cámara Si ustedes han trabajado En ambientes como Maya O Blender Si se fijan Tenemos aquí Herramientas básicas En el lado de la escena Tenemos la herramienta De movernos Tenemos la herramienta De seleccionar Ahí está la selección Tenemos la herramienta De rotar Cada uno de estos Tiene obviamente Su manejo De su teclado ¿No? W W es para Trasladar E Es para Rotar Y R Es para Cambiar El tamaño De nuestro objeto Ok En este caso Si yo quiero Mover Mi cámara Le voy a presionar E Que es la herramienta Que está aquí Que es la herramienta De rotar Y lo movemos Ahí está ¿Ya vieron? Y podemos ver Que aquí en la cámara Justamente Estamos viendo ¿No? Esta parte Bueno Está un poquito chueco Ok Aquí lo podemos nosotros Aquí hay otra ventanita Esa es la ventana de cámara La podemos incluso Mover del lugar Lo puedo mover para acá Lo puedo mover para acá Porque son Son ventanas flotantes O paneles flotantes Lo que es conocido Como paneles flotantes Siguiendo con esto Aquí está Todo esto Es la jerarquía Que nosotros vamos a trabajar Con la parte de la escena Tenemos aquí Nuestras herramientas Que también es una caja Flotante Pero son las herramientas Dentro del escenario Y aquí en el escenario Pues tenemos aquí El pivote O donde está el centro ¿No? Trabajar sobre el centro Trabajar sobre el pivote Por default sale pivote Y local Y aquí tenemos La vista del grid Vista del grid Sobre Tenemos X, Y, Y, Z Acuérdense que En este trabajo Estamos trabajando En 3D Y por eso Vemos los X, Y, Y, Z Opacidad ¿No? Podemos a lo mejor Subirle O bajarle Que se vea muy suavecita Ahí está Y mover con To handle O al original Vamos a mover al original O a Ahí está A la mano O al original Ahí está el original Ok Más adelante Tenemos algunas opciones Que es este Añadir al grid O sea como si fuera Un imantado al grid El grid es esta Estas líneas cuadraditas Que tenemos abajo Y bueno Tenemos otras opciones En este caso Ahorita lo tengo en off No lo puedo seleccionar Tenemos el snap increment Si es que queremos Incrementar Todo el snap Bueno En esta parte Nosotros manejamos Del lado derecho Manejamos como queremos Que se vea Por ejemplo Wave rate ¿No? Como se ve ahí El grid O quiero que se vea El Un corno asombreado O tipo Sombra Y ya Por ejemplo Si yo lo voy a manejar Como el shaded Shaded Pues es el shaded normal Y tengo un botoncito Que se llama 2D Este 2D Me va a poner la vista De 2D Así es como se vería Mi juego en 2D Y ahí están los elementos En algún lado De todo esto Está el plano Pero como es un plano No tiene Tamaño De altura Se tiene anchura Pero no tiene altura Y esta es mi vista De 2D Si yo estuviera trabajando En un 2D Pues así lo vería Tal cual ¿De acuerdo? Vamos a quitarlo La perspectiva De 2D Ahí está Ahí regresamos Al mismo lugar Acuérdense que con la tecla F De foco Vamos a acercarnos Al objeto Que está seleccionado Aquí tengo yo Unas lamparitas Que justamente Me da la iluminación Yo puedo ir agregando Luces Y sombras Y demás Y bueno Ahí vamos a quitar la luz Un poquito Y bueno Tengo aquí otras opciones Como sonido Si yo tuviera sonido En el juego Para no estarlo escuchando Pues puedo bloquearlo Yo aquí tengo Otras opciones Que son El skybox El fog Hay varios objetos Que podemos Y efectos Que podemos agregar ¿No? Ahí está Y tenemos por ejemplo Vista De De que Esconda Los objetos Escondidos Los que hemos escondido Aquí en nuestro Nuestra jerarquía Los esconde acá O los Veamos Tengo aquí las cámaras ¿Qué tipo de cámaras? ¿O cuántas cámaras tengo? En este caso Nada más tengo La escena cámara Que es esta cámara Que tengo acá Y aquí la puedo ver Y tener aquí Algunas características Por ejemplo Ahí si me acerco ¿No? Si me alejo No se está viendo Afectada por la cámara Si se fijan Velocidad de la cámara ¿No? Porque hay veces Que la cámara Sigue al personaje O le damos Asignamos cosas En particular Ok Todas las herramientas Tenemos aquí Un botoncito de herramientas Y tenemos una cosa Que se llama Reset setting Si ustedes quieren cambiar Sus características De Por default Las que vienen al inicio Aquí quitemos cosas ¿No? Le doy click aquí En En nuestra Configuración Y le pongo Reset setting Y me pone exactamente Como se veía la cámara ¿Vale? Y acá Bueno Obviamente tenemos Dónde está A2C Dónde está dirigido En este caso Este objeto Que es la cámara Y tengo otras opciones ¿No? Que yo puedo ir trabajando Como configuración De vista Que esto es para La comodidad De la persona Que está En este caso Trabajando En Unity La cámara Está hasta allá La cámara Está hacia allá Voy a cambiarla Un poquito de posición Vamos a acercarlo Un poquito para acá Acuérdense que La forma de movernos En este ambiente Es muy similar A la de Maya O yo A la de Blender Nos acercamos un poquito Ahí está O luego nos vamos Para acá Vamos a girarla Ligeramente así Ahí está Y ahí está Nuestra vista Ahí está Vamos a agarrar Un poquito la cámara Y hasta aquí Le paramos Con el tema De introductorio De Unity Y de cámara Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!